Hay que poder echar otros dos, no se puede voltar. Esos petrotoniles, nopales. Hasta los honguitos y todo. ¿Qué se dan por acá de hongos? ¿Los choletes? No, son hongos. Los choletes es después, ya. Estos son los blanquitos. ¿En agosto? No, no está mojado. No, mucho. A ver. Sí, yo soy Tomás. Sí, pues ya me mando con usted. Yo quería entrevistarlo a él. ¿A quién? A Ariberto. Ajá. No, mejor allá con Tomás. Sí, pues ya me mando con usted. ¿Por qué no? Pues si dice que es bueno. No quiso, no. Pues más bien, dijo que con usted era. Usted era mero bueno. Que la historia verdadera usted la tiene. Es una jarabe. Es una jarabe. Que la verdadera sea mentira. No sé. Pero su papá sabía mucho de carnaval, ¿no? Bueno, mi papá fue del año de 1893. 1893. Y él trajo la tradición acá al pueblo. ¿Cómo se llamaba su papá? Macario Sánchez Vázquez. Macario Sánchez Vázquez. Macario Sánchez Vázquez. Él trajo la tradición aquí al municipio de Apisaco. Aquí al pueblo en el año de 1912. Él tenía 20 años. No. Cuando este murió a la edad de 92. Iba a ser 92 años. Ajá, ahora sí me encanta. Vamos a sentarnos ahí al sofá. Perfecto. Ajá. Así es. Aquí en el sofá. Sí. No, ya casi no me alcanzamos. Vengo llegando. Ay, gente. Sí, gracias. Sí, gracias. Porque yo de que justo estoy conmigo. No estoy conmigo. Aquí está bien. Muy bien, señor. Aquí. No, madre. No, madre. Voy a cambiar también mis chantos. Bueno, así. No tengo chanto luego allá. Ajá. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué es lo que deseas saber? Ah, pues en primer lugar, saber bien la fuente. ¿Cómo es la fuente? El libro. El libro que me llegó a las manos. Yo viví mucho rato allá en Contla. Ah. Por un lado de Cuautenco. Ah, por cierto. Usted dijo el músico un... Marcelino. Un saxofonista. Marcelino. Él vino a sacar los datos conmigo. Ah, sí. Bueno, con ustedes. Él vino yo. Le di datos hace como tres a cuatro años. Así es. Es más, le di los nombres de cada uno de las, este... Por ejemplo, los lanceros tienen su primer... Así es, sí. Segundo. Cada número tiene su nombre. Ajá. Sí, así es. Yo le di todos esos datos. Y le di el nombre de mi papá, que el día trae la tradición. Pero desde el año de 1961, que yo agarré la cabecera, así, la cabeza de... Bueno, representar la cámara. Desde 1961 a la fecha, yo soy que la represento. Ahorita hay comisión y todo. Y luego también ellos dicen, pues ahora resuelvan ustedes. Yo les apoyo. Pero cuando yo me eché un compromiso, también necesito que me apoyen. Sí. Sí o no. Sí. Y también los muchachos que bailan, luego tienen sus amigos. No, porque creen que no lo vemos. Ya ya decís cuáles son las condiciones. Sí. Cuáles. Pues que nos pongan que paguen o le pongan allá la música. Y este... Y el transporte. Eso está. Sí, sí. Y ahí lo demás. Vamos. Ahora, cuando viene una cámara de acá y trae su transporte, cuando le vamos a pagar la visita, también nosotros hacemos nuestro transporte. Bueno, de acuerdo a lo que... Sí, sí. Sí. Así hacemos los tratos. Ahorita vamos a estar aquí en Apisaco el 11 de junio, en la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Tú también eres músico? Sí. Sí, sí, sí. ¿Entonces has venido aquí a las ferias? Sí, sí, sí. ¿De la música de viento? No, fíjese que era eso. No, 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 no. ¿Por quién has venido? No, más bien, yo sí soy músico, pero me dedico a otros géneros. En realidad yo lo que... Y es una lésima que no le haya traído, que se me olvidó. El libro. El libro. Sí, le dedico a investigar el carnaval. Bueno, pues ese libro, él lo iba a sacar, Marcelino. Ajá. Lo iba a sacar, pues qué modo. Y dijo, cuando ya lo tuviera, me iba a mandar una copia. Y hasta ahorita no había mandado nada. Ah, fíjese. Yo le dejé una copia a Gerard y Berto, le dejé un libro. Y entonces sí se me pasó, pero sí le voy a traer a usted su libro. Y yo ya publiqué mi libro. Sí, pero no lo vais, güey. Y ese, él, yo le di rato a Marcelino. A ver, vamos, para adentro era así, ¿por qué? Sí, de una libretita. Ahí están sus clases, clases de cuadrillas. Pero, entonces, él dijo que lo iba a transportar o así. Ah, no, yo ya lo hice, yo ya lo guardé todo. Está en el siglo pasado, en el 45 de 1900. Él nació en 1993. Quiere decir que cuando yo nací, él tenía 53 años. Él nació en 93. Pero nací en 1993, yo nací en 1945. Tenía 53 años de la edad. Y todavía bailó. Yo nací todavía otros 15 años, hasta 1960. Luego se echó una cuadrilla, como en el 68. Sí. Ah, aquí estoy. Pero, y eso, aquí en la casa, pues ya estaba. Viejito y nomás bailó un ratito. No, se siente que se pone a llorar. No, se siente que se pone a llorar. Pero, en ese tiempo, yo ya había yo agarrado la camada. Y él tenía yo, con ese año, 8 años, al frente de la camada. Pero él trajo el carnaval y le platicó de esta forma. Él tenía un hermano que era clavinetista en esos tiempos. ¿Por qué ves que no había ni saxofones ni trompetas? No, 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 no. En 1912. Sí, era más cortamente como... A lo mejor había unos, otros, por allá, con las sorpresas grandes en México. Les decían los taragotas, porque precisamente eran como puras, puras como flautas. Bueno, pero eso ya fue después. Ajá. Bueno, él dice que fue por Tlaxcala. No había ni carretera ni nada, pero por allá fue un domingo echarse una vuelta. Entonces vio que estaban bailando unos de San Esteban y Zatlán. Ellos fueron a donde llegó el primer dos señores carnaval. Pero cuando él los dio también ya tenían años allá. Pero nunca había visto. Y le gustó. Y vino y le platicó a mi tío, al que era músico, que llamó Joaquín. Oye, mano. Fíjate que fui por Tlaxcala y vi uno que estaban bailando. Dice, así, me gustó. Dice, tú que eres músico, indaga qué es lo que bailan. Sí, sí, las piezas que bailan. Y, este, pues, ¿qué hay de hacer? Ahí quedan. Y tú las tocas. Se les había la nota, ¿no? Tú las tocas. Y yo, este, luego compongo el baile. Y una vez ya lo tengamos, ya invitamos a algunos vecinos para que empiece la danza, ¿no? Aquí en el pueblo. Y sí, el chiste que en 1912 sacaron su primer camada, aquí en Santanita. Pero se fueron a bailar a Pisaco. Pero era Barrón Escandón. Era Barrón Escandón. Era Barrón Escandón. Era Pisaco. Ya Pisaco tomó el nombre después. Bueno. Entonces ahí fue el primer año que salieron. Ellos salieron disfrazados de muchos, este, personajes. Tanto de diablos, como de brujas, como de muertes. Unos nomás tapados de su cara, bueno. Mal, mal, mal fue. Qué chiste que con ropa de calle. No, no había nada de eso. Bueno. Ahí empezó el carnaval aquí. Y empezaron con las cuadrillas, no hablan ceros. Porque esas son las primeras que llegaron a Tlaxcala, que llegaron a España. Ajá. Todo eso lo dice ahí en el libro de la librería que prestó Marcelino. No, no, no. Ahí no va a decir los nombres de cada una de las cuadrillas y cómo se baila. Ah, pero eso ya es lo de después. Pero lo que estoy... Solo que él se le haya olvidado y no lo haya apuntado bien. No. Pero todo eso que estoy diciendo a ti, se lo dije a él. Ajá. Bueno. El chiste que empezaron con las dos lanceras. ¿Sí? Como a los tres años de esos cuatro, ya vinieron a dar las francesas. Como en 1915, 1916. ¿Sí? Y ya también vinieron a dar después, como en 1925, Quintas Cada, inventaron las cuatro estaciones. Mmm. Que son las cuatro rosas. ¿Las inventaron? Esas ya son de acá de Tlaxcala. Ah. Y esas las inventaron en donde hacen las máscaras, en Clatempa. Allá nacieron las cuatro rosas, eran las cuatro estaciones. ¿Sí? Y ya después, por ejemplo, San Juan Totolay, todos también bailan y eso. Pero esos fueron después de Tlaxcala. No, después. Así es que las cuadrillas que bailan allá en San Juan Totolá, las copiaron de las francesas. Porque el número uno de francesas es... Es el pantalón. El pantalón. No, el pantalón es en los lanceros. Lanceros. El lanceros. El pantalón. ¿Sí? No sé qué sé. Pero en las francesas. En las francesas, todo así. Bueno, en ese que se toca así, allá en... 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 Totolá, allá tocan. Ves que entran con su marcha y luego empiezan, con su marcha, y ven, tararara, tararara, esa marcha la sacaron de la original, tarararara, esa fue la primeritita, y de ahí sacaron esa marcha de allá, y luego de las francesas, tarararara, sacaron el primer número de las cuadrillas de Totola, que fiesta, como este, no me lo acerco a esas, pero es el primer número de allá, como va este, tararararara, tarararara, tarararara, no, 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 ese es otro, no, ese es otro, ese, ese ya viene de Jarabe Tlaxcalteco, y porque de Jarabe Tlaxcalteco sacaron también el Xochipizagua, el que es el guajolote, y este, y las taragotas, es la de, tararara, tararara, no, no, esa es marcha, esa es la marcha, esa es marcha, así no, ahí empieza, tararararara, 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 tarararararara, tarararara, tararara tarararara, tararararara, 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 tarararara, amar jątala, tarararacha, ese es el primer número de francesas, porque si los oyes y verás como ese número coincide con el otro. Y luego el otro. Ese también es del de Jal de Tlaxcalteco. Y entra también en las taragotas y el del borrachito. El palomo, creo. El palomo. De Jal de Tlaxcalteco. También lo bailan en el Cochipizahua en el casamiento. O sea que dejaron a Tlaxcalteco y acercaron a otras dos. Y unos dicen que no. ¿Y la Minerva que es de la primera de Lancero? Minerva. Esa donde la falaron. No, todo eso ya de por si así estaba escrito. O sea que cuando él se tomó las cuadrillas él y el tío ya fueron viendo como se llamaba cada número y como empezaba. Sí, porque va Esa que es la primera de Lanceros ¿no? Sí, exactamente. Pero no sé exactamente de dónde la jalaron. No, no, pues desde que llegaron los lanceros, yo ya los traía. Ah, ya. Eso no fue de acá. Porque unos me decían, ay, esto no. Bueno, dicen que no, pues que no sea. Pero ahí tiene, cada uno tiene su nombre. Sí, sí, cada uno tiene su nombre. Hasta uno de mis hermanos me decía, ay, nos dicen que no. ¿Quién les enseño su libreta de mi papá? Yo ya tengo una libretita negrita aquí. Ah, sí, esa tengo copia. ¿De letras de mi papá? Sí. Sí, ayer, ayer, allí con el Heriberto le traje ese material con la letra del señor padre. ¿Y se lo dejaste allá? No, no, esa nada más la tengo yo. No, sabes que no es esa. Sí, la, bien la misma, la letra del señor. Tienen las cuatro, las cuatro estaciones. Vienen las francesas sencillas, francesas dobles, lanceros y una, y ya nos va a ir acá, que es la cuadrilla 5 de mayo. Sí, las cuadrilla 5 de mayo, exactamente. Yo tengo esa libretita, la que es de Joel. Ajá. Sí, y todos esos... ¿Esa libretita de qué año la tiene? Pues ya ha de ser como de los 50. Sí. Ha de ser como de los 50. En la fecha dice 1930. ¿Eh? Tiene la fecha, dice 1930. Sí, eso fue, mira. Entonces estaba yo platicando que aquí el carnaval ha evolucionado en todas las partes. De lo que es la escala. Aquí el carnaval llegó en 1912 y se vestían, como les digo, los carnavales. Desfigurados. Sí. Después, en 1930, ya se hicieron sus trajes como los que ahora usan los de San Juan Totolá, de blanco. Claro, sin pie, eso no puede poner nada, nada más era un calzón blanco hasta acá con cinta y su camisa también de manga larga, también blanca. Pero en ese tiempo ya empezaron las máscaras de cuero, o sea, de baqueta que les llamaban también, de cuero y de baqueta. Nomás les pintaban de color de rosa las máscaras y les ponían rayitas con negro, lo que eran sus ojos. Sí. Sí. Y ahí fue cuando cambió por primera vez el diseño del traje acá, que fue calzón blanco, camisa blanca, y sus sorbetes, como los que usaban de Contla, toda esa parte. Pero no eran ni de cartón, eran de pura lámina tejida, así angostita la laminita, la ponían y bien tejidita y quedaban los sombritos así redonditos. Esos fueron los primeros que se usaron acá en 1930. Todo eso no dice ahí, nomás dice lo del traje. Entonces, así lo usaron hasta 1942, a 1941. Pero antes salieron las primeras máscaras de madera, las primeras máscaras, las españoladas, nada que de barba, así que no, no, pura españolada. Y yo tenía unos lunazotes acá, bien bonitos, como de, bueno, no sé, bonitos. Y ahí tengo mi máscara de esa, nomás que ya, por prestalón. Se me han acabado. Yo como él la tiró y la mandó a retocar, y ya vino, ya sin el lunar, y yo fui cerro carrilero. Entonces le dije, oye, esta no es mi máscara. ¿Cómo no? Si es. Me la me, digo, si es, pero le falta algo. No, la tiraste y me la mandaste a retocar, pero ya no trae el lunar. Te ves aquí el lunar abultado, ¿dónde está? Si yo me acuerdo bien. No, no es cierto. Y ahí te le llevo la fotografía. Órale. Y aquí está la máscara, esta es la que te presté. Sí, eso no es. Oye, pues sí. Pues no me fijé, y así me la entregaron. No, no, le dije. Yo te la presté, y vea que el lunar es caro. Y le dije, ¿cómo? Ya nunca, ya no me voy a ofrecer. No, 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 no la puedo ver. Sí, sí, ahorita sí. Ajá, entonces. Las rodillas a las pestañas ya las tienen distintas. Entonces, cambia, en 1940 cambia el... Entonces, en 1942 cambia el diseño del traje. Y se usa el diseño que traemos todavía ahorita. El chaquetín. ¿Copiado de algún lugar? No. Propio de aquí. No, de mi papá. Todavía ya Okemecan no pintaba en eso. No, 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 Okemecan está atrasado. Nomás que dice que tiene 140 años y no es cierto. No es cierto. Yo fui a los primeros concursos que hubo allá en Okemecan. Y te conozco quiénes son los primeros tres trajes que usaron de terciopelo. Usaba ya algo de pluma, eso sí. pero los bonetos también como los de acá estaban pero ellos, sus primeros tracks en Yauquemeca los usaron en el año de 1966 y fue Don Juan Cabrera Inés Ramírez y otro que se llama Jaime Jiménez que ahora ya está no tiene un pie ahorita ahorita no tiene un pie ya Jaime Jiménez, papá se llamó Filimón entonces yo iba yo a los concursos, iba yo revestido de mujer en el 60, 61 digo en el 61 cuando yo fui allá a acompañarlos porque iban a concursar los de Tetel entonces mi papá fue y les enseñó las cuadrillas a los sacos de Tetel a todos los señores grandes y íbamos cada año allá a reforzarlos, además al puro encuentro y cada año en primer lugar en Tetel todos los años hasta el 66 que fue el último concurso en Tetel toda vez estaba María de los Ángeles Gran como diputada por el distrito de Clasco María de los Ángeles Gran ¿se hacían todos esos concursos en el Tetel? no, el concurso era aquí en San Nicio en la cabecera municipal en Yauquemeca ahí se hacían los concursos pero empezaron con que uno quería ganar pero ya había otras camadas la primera que empezó en Yauquemeca fue la del centro luego lo siguió Tihuecía luego lo siguió Santa Úrsula luego lo siguió la Magdalena de ahí en Yauquemeca y después ya vino a resurgir Tlacuilocan después ya vino a resurgir el Locotoxco el chiste que así ha venido y los del Tetel dejaron muchos años de bailar y tiene poco que volvió a ser una cama que se llamaba o se llama Nueva Generación a que veas que yo yo tal día todavía no, no en qué cama entonces ahorita la de la que decía se partió si los colorados los colorados y las dos donde estaba Carmona Carmona si la que hizo Ricardo si entonces yo fui con Luis a bailar un día también allá este a Zacateco una parte que se llama Guadalupe un barrio que se metió así Zacateco aquí para allá fuimos a bailar sin concurso sin nada me invitaron me invitó uno de nos a ver y me decía oye fíjate que la camada está chica y le dije hay unas cuatro parejas y acá vamos y si hay otras dos muchachas más porque no hace falta pareja pues si quieres vamos y nos conoce la gente sí invité y me invité ocho muchachos fuimos él y yo Felipe y otros dos cuatro me estaban rotos y les llevé y mira apenas ya tiene hermano sí llegamos ahí bailamos en esa parte que se llama Guadalupe hay unos que nos llevan a comer en la casa puse unas mesas así pero sin ni un asiento todos parados yo se subía y parada y a comer en eso llegó el presidente el chile autorera de ahí que llegue empieza así no nos cambiamos porque íbamos a venir a bailar a las ocho de las noches en la chimestina y ahí están y ahí se para junto de mí y ahí y ahí y ahí y ahí